Cierre de proyectos de aula en el Tegroli El cambio me pide que el verero con más gracia y carero Es cruzada por la mar y es la pide a las soledad de alta Y es la vela del blanco partir Y desde los amantes la precios, por eso la gente la dedico El cambio me pide que el camino 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 me pide Con la participación masiva de padres y representantes, se llevó a cabo el cierre de proyectos de aulas de los estudiantes de primaria de la Unidad Educativa Privada Colegio de Croli. Profesora, ¿cuál es la actividad que se está realizando hoy acá? Estamos realizando el cierre de proyectos culturales con motivo de la cierre del año escolar, donde están participando todas las secciones con diferentes actividades culturales, tradicionales, folclóricas, donde resaltamos el sentir venezolano con la participación e integración de la familia que es nuestra línea de trabajo principal dentro de la institución, puesto que consideramos que la escuela ideal es la que es el resultado de la suma de todas sus partes y el Colegio de Croli se ha distinguido siempre de tener una comunidad participativa, integrada, motivada y bueno, un cuerpo docente extraordinario que con sus diferentes habilidades tienen para conquistar la participación de un mayor número de representantes y estudiantes en las diferentes actividades. Finalmente, un saludo para las cámaras de ReproPaper. Un saludo, como siempre, gracias por acompañarnos en las diferentes actividades, éxito en su gestión, éxito en cada uno de los apoyos que ustedes le hacen, sobre todo las actividades que tienen que ver con el ámbito educativo. Gracias. Todas las secciones de primero a sexto grado mostraron por medio de dramatizaciones, bailes y vestimentas, lo aprendido de la historia, música, trajes típicos y tradiciones del país, para de esta forma exponerlo al final del año escolar, como parte de su desarrollo integral y cultural. ¡Gracias! 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 La gran familia Repropaper estuvo presente en esta actividad en apoyo a la educación primaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!